¡Ponte el cinto! ¡Ey! ¡Ven, mira! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo el cinto? Sí. Oye, ponte el cinto, porque te voy a ir con este. Póntelo. Oye, te tengo una sorpresita. Te tengo una sorpresita. Ponte el cinto, ponte el cinto. ¡No! ¡No! ¡No sorpresas te tienen! Estás buscando una gente allá afuera. Ponte el cinto, ponte el cinto primero. Ven para acá. Sí. Espérate, espérate, espérate. ¡Pasa luego! A ver, ¿a dónde va? Espérate, sorpresa, pues, sorpresa. Mira. ¡Meteo! ¡Meteo, mamá! Ahí te hablo, mira. Mira quién es él. ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hola, ¿cómo estás? Están viendo buscando Efraín. ¡Qué alegría de verlos! ¡Mi amigo Efraín! ¡Hace tanto tiempo! Sí, ¿sabes dónde estás? Mira Efraín. Él, él es Juan Pedro Duarte, de la banda. Mi gusto es. Mi gusto es. Y él es el indio Ortega. Sí. Sí. Aquí venemos, mira. Quiere echar un palomazo contigo. Vamos a echar un palomazo contigo. Con Francisco, para ver. Flaquistín. ¿Qué pasa, mi amigo? Así es. ¿Qué te dice? Sí. ¿Por qué el palomazo contigo está en sainé? Nosotros le vamos a hacer jamón. ¡Vámonos, Ricky! ¿Quiere más o le quise un huevo? ¡No! 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 ¡No, mi hijo! Ponlo para allá. Dáselo a la Cintia. ¿Y cómo ha estado bien? ¿Cómo lo ha tratado la vida? ¡Bandito Dios! Y compadre, Manuelito, el indio Ortega. ¿Cómo le ha ido? A ver, ¿qué canción tú sabes del indio? A ver. Tenía ganas de conocerlo. Árboles de la barranca porque no han enverdecido. Es que no los han regado con agua. Del río Florido me puse a amar a una mujer. Con la ilusión de amar. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Oh, si ahí la llevas! O bajas sin chamba hace rato. ¡Cómo no! ¿Cómo la ves, Frayín? La guitarra, José. ¿La guitarra con vos, José? Tú y las nubes me traen muy loco. Óigame. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. ¡Ay, ay, 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 ay! Ando volando bajo. Mi amor está por los cielos. Estoy clavado contigo, teniendo tantos consuelos. Me gusta tener amigos que sepan reconocerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! Tú y las nubes me traen muy loco. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. No, 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 no. No, todas, todas, las que le tiran, ¿sabes no, compadre? Muy bien. ¿Cuál es otra? Seis rosés amarillas llegaron hoy. Para Ruta María. ¿Hay una guitarra? ¿Tiene la guitarra? Vamos. Esta guitarra, mira. Nos ponemos para acá, si gusta, mira. Hasta la anquita. Para la sombrita. Tres cueros, tres cueros, sí, amigo. Allí nos ponemos, hasta la anquita, mira. Bueno, aquí estamos en la casa de Efraín, miren nomás. ¡No volvimos! Le cayó visita. ¡No! Ponete ahí, ponlo. ¡Qué talín. Vamos a gocerola, eh. Le vamos a cantar una canción a ti, miren. Hasta que le pude. También es una de las canciones muy conocidas por todo el mundo. Mi amigo, Juan Pedro, él es el mero bueno de la banda, mi gusto es. Juan Pedro Duarte. ¿Cómo la ves? Y aquí el servidor va a dar el limpio Ortega, pues también. ¡Ay, ay, ay! Qué sorpresas de la vida, no creí volver a verlos. Siempre ha sido en las cantinas donde los adoloridos, luego de caer del nido, se refugian a llorar. No, no más triste que es la misma. No, 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 no. No, 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 no. Y cada quien fue. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, ay! Échale. Más o menos empieza así. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Compartan la publicación para que la vea más gente Déjenme la manita, miren, qué hermosura de música Póngase las pilas, raza, compartan la publicación Toda la gente que está en Estados Unidos, a ver Para que disfruten de esta serenatita capela No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, prieta linda, yo no puedo Dime, ¿qué me dices? Dime, ¿qué me dices? Piesa linda Creo que me tienes enyermado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Amar, ¿cómo se hace? Amar, amar los burros La chivita quiere que la amara Ah, ve que sí sabe ¿Cómo la ves? ¿Todo bien? Todo está perfectamente bien Bendito Dios Aquí venimos a saludarlos, mira, con mucho gusto Ven para levantarte, mi hijo Ven para levantarte Yo te levanto, mira A ver, una canción que te sepas tú Una que quieras cantar tú con ellos Hoy las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo para arriba volteo muy poco Tú pa' abajo nunca se perdirá Algo le cae en tu brazo Que vive en todo el campo Como dime si no la aguanto Como dime si no la aguanto Así me han dado mis ojos Se va a volver a morir de llanto Hoy las nubes me traen muy loco Hoy las nubes me van a matar Esto va empezando Compártanlo para que lo vea más gente Si tenemos apoyo de ustedes compartiendo Vamos a durar buen timpecito aquí Echando la mano Una clásica, tú ya indio Una clásica Una clásica Esa, esa, esa Una clásica Navagando con quererte Y estás lejos de nada Me he llorado por no verte Quiero ahogar esta tristeza Otra rica Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento No voy a no esperar Tú debes volver Volviendo el otro Allá, allá Vuelve mujer A calmar el mundo Es el indio Ortega Y Juan Pedro Duarte De la banda Mi Gusto Y Franceschini A ver raza Mil gentes Compartan esas mil gentes Para que lo vea más gente Quiero que toda la gente De Estados Unidos Todos los paisanos Que tenemos en Estados Unidos Vean esto Que estamos viendo aquí nosotros Chula de música Con copitas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar Tú debes volver Volviendo el otro ¿Qué es eso? Es lo que no sé Y por la luz Ándale Está fregando la luz Oye Pues pensé Aquí se escotaron Un listón de cartas Que las 30 cartas Que sorpresas de la vida No creí volver a vernos Ah, ya está mi gente Viéndonos Salud 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 A ver que canciones quieren Pidan canciones gente A ver esa gente De Estados Unidos De Chicago Salud Para California Se me estrabó el corazón A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo asigo Al Alberto Martínez le mando saludos Saludos de Phoenix, 30 cartas La yaquecita La yaquecita es clásico Yo tengo una yaquecita que quise mucho En Sonora Que cuando ya bailaba cumbia Y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que cuando ya bailaba cumbia Y el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces Chirenita Ay, mi yaquecita Qué fiestón tenemos aquí Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces Chirenita Yeah Pasito Francisquini Pasito Francisquini Pasito Francisquini Pasito Francisquini Pasito Francisquini Andale Pa' que son las pasiones El corrido del canabeo Y todo lo que ya quita Tres скорее Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Oye, hay que felicitar el Día de la Mujer ahora, hay que felicitar a todas las mujeres por su día Muchas felicidades a todas las mujeres, especialmente por su cumpleaños Por su día, mi hijito Por su día Es la misma Es la misma ¿A tu mamá? Ay, mi ñaco, sí ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? My mother Grítale a tu mamá ¡My mother! Oye, ¿no se los presentaste? ¿Te pusiste a bailar? Amá Salte a tu mamá para que lo conozca, pues Ahí anda, ahí anda con las armas ¡Amá! ¡No! Bueno, raza, pues aquí está, miren, aquí está con Pedrito y el indio, miren nomás ¿Es tu hijo, Dinero? Sí Y ya tenemos músico, ya tenemos Carlos, pues de Carlos Estamos mandando mucha gente aquí, están viendo canciones de 30 cartas Saludos para... ¿A ti tiene la canción que me está dando el indio? El indio Órale Saludos para Winton, California Un corrido muy buen, los carameos, los carameos, los carameos, los carameos de la mujer, salud para la mujer, también mandando saludos, la canción de la Dura Vasco, saludos para Las Vegas Para Finis, para Tucson Para Sacramento, para Guaymas Desde Torreón Puerto Peñasco, Puerto Libertad Salud desde Las Vegas Están los saludones, mira Guasave Sinaloa, Roberto Rocha Para Chicago, Juan Álvarez Para tu suegro, dice Clarita Sainz, ¿quién es? Ay, lo sé Para tu suegro, dice Qué lindo Saludos aquí, mira a mi compadre, Manuel Elinio Ortega Saludos desde California Para Liliana Jacob Saludos para Julio Cárdenas Jorge Tanori, Guatemala Presente Ah, para aquí llegó la señora Ahí llegó la jefa Pedro Duarte, un gustazo Conocer a la señora Aquí estamos Saludos para Tecur y para Abraham García Saludos para Saludos para Jalisco San Luis Río Colorado Eduardo, Saludos para Finis Aurora Domínguez Para Monterrey, Nuevo León Presidente de la muchacha Dice A ver, ¿cómo se llama? La muchacha que presenta Dice Dice, ¿cómo se llama? Este Y este también Juan Pedro de la banda Mi hermosa Tabasco Ella está cerrada Con tres candados Ah, ella pidió canción la doña María Ella pidió canción Y va marchada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Alme pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero las puertas Ni cien candados Van a poder a mí detenerme Compartan por favor la publicación Compartan Vamos a estar por un rato aquí Para que lo vea más gente Echendo la manita raza Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra está desobrando Vámonos Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Vámonos Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Oye, periquitín, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer la carnita azada Ahorita se va a hacer la carnita azada Ahorita se va a hacer Sí Sí ¿Qué se tiene que hacer? Pregúntale a mi compadre Manuel El Indio Sí Oye, ¿se ve más morre el Indio o no, Pedro? ¿Eh? ¿Se ve más morre el Indio que nosotros uno? No, ¿cómo no? Ya no sale, pues en el solecito Ya cuida mucho la carita Lisito, lisito, lisito Ya no se han veado como uno Pues antes era el Indio Ahora no Ahora es el Indión Vamos a cantarle la canción Ocuparle la que pidieron 30 cartas Vamos 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 Abramos un carcilla Bueno, raza Vamos a grabar ahorita Para YouTube De este Espero que estén pendientes De la página oficial No sube esto Si sube nos quedamos Pónganse las pilas Compartan por favor Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Su prohíbe Ya para el campo me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contesta Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Trenca cartas Y agua Que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las han leído Ojo yo te causa Raza Vamos por los tres mil pues Tres mil gente Nos quedamos Échenos las manos Compartiendo por favor Ya no dejar Y tu recuerdo me persigue a donde voy Todo está en sus manos Si subimos nos quedamos Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Vamos una vez Vamos una vez Vamos Eh Frey A Japón A Japón ¿Qué quiere decir? ¿La que a comer comida china? Sí Efraín come la comida china con tortilla ¿Harina qué te crees? ¿Qué es eso compadre? ¿Cómo es ese chinito? A chinito no a comer tortilla La harina El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo que no El ruido Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Y que se le dio El espejo que se la Que se la Que se la Que se la La canción que le gusta mucho a Efraín Y con la que le llega mucho sentimiento Es la del ajo La del bacanora Se acuerdan mucho no sé de qué es su infancia ¿Ah? ¿Cómo la canción la de la jueza? Me quieren poner un ajo De la cintura pa' bajo El ajo El ajo De la cintura pa' bajo El ajo El ajo De la cintura pa' bajo A ver ¿Qué pasó? ¿En San José el sábado? ¿En San José? ¿En San José? ¿Todo el sábado en San José? ¿Dijeron aquí? No El sábado ¿Es que el sábado? En San José Pero en San José Dijeron aquí ¿Por qué el sábado? ¿Qué más le haces un beso? ¡Vámonos! Mándale un beso Mándale un beso Mándale un beso A gloria a Juan Carlos ¿Pero para quién es ese? José Luis Oye Ya llegamos a las 3.000 gente Ya mira ahí va Ahí está Raza ¿Qué le cuesta? Mira estamos a las 3.000 Va para arriba esto Va para arriba Mira 3.000 gente El récord ¿Cuántas son? 8.000 ¿Verdad? 8.000 8.000 es el récord A ver si aquí nos quedamos un rato Aquí tenemos música para rato Mira Vamos a abusar de esta gente Mira vamos a aprovechar que están aquí Claro que sí A ver síganle Síganle compartiendo Aquí nos quedamos toda la tarde Aquí estaban pidiendo canciones Medias negras Saludos para Empalme ¡Nos volvimos! ¡Adiós! 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 Estamos en la casa de Flavina Quinta hermosos ¿No era? ¡Y... ¡Totá! ¡Y... ¡Totá! ¡Y... ¡Y... ¡Totá! ¡Y... ¡Si este enredo fue un castigo! ¡Meno mal que fue entre amigos! ¡Y entre amigos! ¡Menos mal! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Se me estabrió el corazón! ¿Estás diciendo aquí? ¡Se me estabrió el corazón! ¿Lo sabes a tú? ¡No! ¡Pero mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Fue el que le ayudaste a él! ¡La caminata! ¡Ahorita quiero que cantes la caminata, Efraín! ¡Ahorita la caminata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, Efraín! ¡Eras fariseo de lo bueno! ¡A poco sí! ¡Y salía! ¡Ey! 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 ¡Arriba Tecoripa Sonoro! ¡Semana Santa! ¡Bonita en Tecoripa! ¡No! ¡Ey! ¡Lo voy a llevar! ¡Algún día lo voy a Tecoripa! ¡Vamos a ir a Tecoripa! ¡A ver si vamos a ir al baile con el Tecoripa! ¡Vamos a ir al baile! ¡Y a ver los fariseos! ¡Es una preciosidad los fariseos! ¡Támonos! 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 ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡Entra mis cursos! Estoy improvisando mi hijo amor Dicen que nací en el R directive cken que soy ailerio porque le sigo se paras le사�ver does knc sąbrer y ya verán como reparas hay mamá por dios por dos que borracho vengo que me sigas a la tambora queerton le equerites después el niño perdido y por último el torito para que vean como le brindas esto eh ay mamá por dios un saludo para la raza de puerto peñasco oye para el cuate, te cubrí para un saludo un saludo pues ya se lo sabe pues de nada JC, salud ella que se dice la frase que se va a hacer más lenta con el pescado frito a ver el pescado frito usted lo quiere cargarse el pescado salud para acá a Borca, salud para Ojoa a ver raza queremos ir a Agua Prieta y a Nogales para que se reporte la gente 16 y 17 de este mes a esta página, repórtense para ver la chambita ahí, para que vayas a ¿quieres ir a donde dijiste? Agua Prieta y a Nogales y a Japón y a Japón a comer comida china pero con tortilla de harina y a que lleva tortilla de harina porque le gusta con tortilla de harina salud para Denver salud para darse la Capirota de Show mira nos están viendo aquí la Capirota de Show Mexicali venganse para acá, repórtense para que vengan para acá en la Capirota estamos pendientes para Los Cabos, para California para Renosa, Amolica, Sobregón un besito para Lupita Manzi ahí está, está guapa y luego Loli Quijada también que se va a hacer la carreta asada Peñasto que sé cuándo vamos cuando nos invitan a Puerto Peñasto ya saben hermoso todo ah esta es para ti indio ¿la puedes ver? hermoso todo pero más el indio Ortega y bueno hombre Lupita Jiménez Lupita Jiménez gracias, gracias Lupita ahí me saludote y las muchachas a ver presentes a las muchachas esta niña tan bonita viene siendo hija mía la hija del indio mi niña todavía está en la escuela ahorita está estudiando mi nuera ¿dónde crees ayer esa verdad ya no? es otra ah sí ah sí ah hermano saludos a Jostasea con razón saludos desde Phoenix saludos de la familia Quintero Salazar y Anacosari García vamos a Anacosari próximamente a lo mejor saludos desde Embre, Colorado aquí donde más tan guapo dice Rosy Robles no sé más que no sé quién ay compadre 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 Emanuel ahí no pues esta no pasa nada acá está la patrona no pasa nada está todo arreglado hasta el 2027 está bueno dijo el cuate eh usted que llega a la casa jajajaja bueno saludos para Laredo Tamaulipas desde Guerrero y Franchiqui se fue Franchiquini Franchiquini vamos a cantar a ver si saben poner oye el mundo a tus pies como yo lo hacía que se me acabe la vida frente a una copa de vino y no te sabe la canción que dice Franchiquini mira mi gusto es si quien me lo quitará hasta en el baño la coca no es que no puede hacer la coca pura coca de machín no puede hacer la coca saludo para Navojoa saludo para Monterrey los Reyes para Juárez saludo desde Hermosillo por los arroyos se han gustado riquísimo los arroyos saludos pues desde Austin Texas pues aquí está miren vino acompañados El Indio y Juan Pedro Duarte de la banda Mi Gusto Es tenemos aquí una vueltecita de Efraín aquí nomás que anda ya con una llamada con su mamá él miren aquí estamos en la casa de Efraín de Querétaro Guatabampo Guascalientes 2.600 2.600 gente tenemos en vivo 2.600 gente que si llegáramos a romper récord que siempre me quedo aquí hasta mañana 8.000 gente ese es el récord 8.000 gente en vivo ahí le mando saludos para la banda la tepoqueña Rafael Quijada para Benjamín Gil Elena Paredes saludos desde Reynosa Freddy Cajaramiro saludos para el poncho de la manga que canten un pedacito pues de acuar saludos para la familia Tacho de Hermosillo Veracruz les saluda medias negras hasta Caborca saludos lo que usted quiera ustedes aquí estamos saludos para Agoprieta queremos Agoprieta reza Fox World Texas también que canta Lamberto Quintero y es por hacerle 28 de febrero esa se la sabe por ahí un día 28 de enero ahí van un día 28 de enero como me hieres la fecha a don Lamberto Quintero nos sigue en una camioneta y van con rumbo al salado ay 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 no más a dar una vuelta pasaron el carrizal iban tomando cerveza su compañero le dijo no se ni una camioneta Lamberto sonriendo dijo pa que son las metralletas y a cerquita del salado cogieron dos R15 ahí dejaron los muertos enemigos del Alberto quisiera que fuera cuento pero la neta es cierto pero señores es cierto un hombre fuera de serie alegre y enamorado platicando con su odia él estaba descuidado cuando unas balas verte la vida le arrebataron típica Santa María tú vas a ser mi testigo dos días después de su muerte vuelven a sonar más tiros ahí dejaron más hombres por estos mismos motivos fuente que va a tierra blanca tú que lo viste pasar recuerda alamberto nunca se podrá olvidar yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán franquitini salió para Puerto Piñalco para Mexicali mira qué onda se va a hacer o no se va a hacer se va a hacer se va a hacer se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada se va a hacer quién soy Monteverde y no pues si soy pónteme porque usted toma una punta para que se va a hacer no como no como no como no si saben las cosas de amor que yo le hiciera a ver si saben poner la mundo a tus pies como yo lo hacía oye y la de Pedro y Pablo Pedro y Pablo hermano y amigos inseparables quedaron abandonados cuando murieron sus padres pero el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa tienes que seguir la escuela tienes muy buena cabeza yo me voy aunque no duela yo trabajo y tú estudias al cabo que el tiempo duela Pedro se fue para el norte incluso para el otro lado dijo a su novia Leticia ahí te lo dejo encargado y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro qué gusto de verte supe que era licenciado no sé cómo agradecerte no me agradezcas hermano quiero decirte una cosa que no te estoy escuchando conocerás a mi esposa es lo que estoy esperando rosa comparte la publicación por favor están dos mil gente no sube esto echando la mano para seguir aquí vamos por los tres mil vamos por los tres mil quinientos compartan por favor está muy buena la fiesta aquí quiero que la disfruten más gente no más nosotros vamos compartan oye te sale el columpio tú es fray no no pero si te gusta columpiar estamos en la casa de fray aquí estamos en la siena ¿dónde estamos? en la casa ¿dónde está tu casa? el under of the flower la siena de la flower ¿o acaso hay otra? ¿la de aquel lado? es cierto está del otro lado estamos aquí miren abajito del cerro de la campana miren para que nos ubiquen este cerro de la campana aquí estamos miren del lado sube el cerro de la campana para muestras aquí está el cerro diles saludos saludos para los ángeles saludos para a Fátima Navarro las medias negras saludos para saludos para Irina Ortega y Irina Esperanza una canción que ustedes dos a ver ustedes dos pero ustedes saben ahí lo que les haga últimamente viven un videíto de ustedes en las redes ahí nos iremos para la luz porque aquí estamos oscuritos saludos para Laredo aquí está atendiendo a la gente la muchacha no creí volver a vernos en donde en ese momento nos volvimos a encontrar y en caso el que se va o el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando la niña su ventana no sé así ¿quién la canta? ¿quién la canta? usted o con me equivoco hombre arriba y la que me gusta ahí va gente José vamos por ahí para la lucecita aquí la luz 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 saludos para Cocoritz andale aquí está la lucecita a ver Franchiquini ¿te la sabe esa? ¿te la sabe? ponte en medio mira Efraín ponte aquí en medio pues ándale si siguen compartiendo vamos a complacer a todos la canción que pidan pero pónganse las pilas raza ¿qué es la raza? sal niña tu ventana no seas ingrata sale a escuchar la ser 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 que te adora cuando se quiere y hasta se llora a ustedes no les gusta no les cuesta nada compartir pónganse las pilas raza y nos quedamos aquí un rato la despedida ya que tengo fuente que eso es mentira mentira ingrata de un ser que te adora cuando se quiere y hasta se llora entre cortinas blancas y antes de la tierra estaban los amantes dándose quejas y se decían que se querían que solo por la muerte se olvidarían que se le gustó 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 como no te va a gustar no me gusta nada a mi me encanta me encanta esta canción dile lo que es bueno raza no no llegó no llegó se nos quedó en 2100 gente vamos a no subió no subió despidete la gente porque vamos a estar nosotros buen rato le vamos a dar 5 minutos más si subes si subes nos quedamos si no vamos a grabar para youtube que te parece muy bien vamos a ver si subes nos quedamos árboles de la barranca porque no han enverdecido el que no los han regado con agua del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión no yo voy a poner una canción que me gusta a mí si subes nos quedamos si no vamos a grabar para youtube la cosecha aquí me la pidieron y me acordé de ella si subes nos quedamos raza pónganse las pilas si no chequen el canal youtube con solo verte con eso estoy muy contento con solo verte se acaba mi sufrimiento dime morena si sientes lo que yo siento dímelo pronto si conmigo eres feliz si correspondes ay cariño que te tengo no mal me dejas la cosecha levantar te lo aseguro que con el tiempo tendremos raza comparta necesitamos levantar esto pues si no le vamos a parar bueno aquí sigue la fiesta pero vamos a parar transmisiones en vivo porque no sube esto estamos donde mismo necesitamos que suba esto vamos echando la manita no te arrepientas ni me hagas caso a la gente no te arrepientas aunque te diga que soy borracho perdido soy hombrecito ya la cita iré por ti bueno raza estese pendiente del canal youtube vamos a subir todos los videos aquí nos quedamos toda la tarde van llegando esta gente nos vamos a quedar un rato estense pendientes gracias frein despidete frein gracias gracias